¡Hola chicos! Bienvenidos a un juego de... bueno, un juego corto, un vídeo de primeras impresiones Pero creo que es el juego completo, ¿vale? Es un juego muy cortito, es gratuito, lo tenéis en Steam, se llama WIC Él es como una velita que tiene que huir de una bruja Y no sé, me pareció bastante cuqui y muy interesante y al ser gratuito he dicho, pues ¿por qué no? Igual a alguien le interesa y lo quiere jugar, así que vamos a probarlo, ¿vale? ¡Hostias! No está para nada mal hecho Y para ser gratuito me sorprende que sea gratuito, quizás sea alguien que quiere mostrar sus capacidades a un desarrollador Lo tenéis en Steam, ¿vale? WIC ¿Qué te mueres? Oye, no veo nada Ahí estamos Es súper adorable la velita Qué asco, ¿no? Esa mano llena de pústulas Pues toca huir Ah, puedo encender... wow, qué guay Puedo saltar... ey ¿Cómo? Gin WIC is always melting Siempre se está derritiendo, ¿no? Mantén tu vida máxima en... En sitios de cera, ¿no? Puedo tirar... vale, puedo... Puedo alumbrarme más fuerte, ¿no? Pero me imagino que esto me derretirá más rápido Sí, estoy derritiéndome, ¿lo veis? Me estoy siendo más pequeñito Aquí me crezco Vale, 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 entiendo Claro, si pulso esto corro más rápido Pero me derrito Más rápido también Vale, presionada para saltar Me recuerda un poquito Little Nightmares Gente, me recuerda un poquito Little Nightmares Hold RT to grow your flame and run faster Vale, para correr ¿Qué, por aquí? ¿Hay algo? No Es muy gracioso el personajillo Vale, por lo pronto Ninguna complicación Ninguna amenaza ¡Ostras! Estudio Weep presenta Weep Me ha cogido la bruja esa y me ha apagado Ah, me ha puesto aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué ha pasado? Eh, ahora tengo esto ¿Y para qué me vale esto? ¿Oh? Puedo extenderlo Ay, mira, se ha abierto esta puerta ahora ¡Ay, Dios mío! Hold RT to founder Ah, para ocultarme Es para ocultarme No me está viendo aquí, ¿no? No puede ser Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Vale, estás a salvo debajo de cosas ¿Cómo? Me he muerto Dice, la mayor parte del tiempo estás a salvo debajo de cosas You're safe underneath things, mostly Vale Vale ¡Mira, mira, mira! ¿Lo apaga? No, no lo apaga Vale, uf Presiona B para hacer que Buddy usa ¿Cómo? To make Buddy Use R's to move ¿Qué? ¿What? Ah, puedo baitear Puedo crear un clon para baitear ¡Qué guapo! Me estoy derritiendo Me estoy derritiendo Me siento muy pequeñito ¿Qué me pasa? Ah, me he derretido Es que no sé por dónde es Vuelta aquí, ¿en serio? ¡Corre! Vale, estamos bien Pero ¿por qué me quiere apagar? ¡Qué cabrona! Escucha, no sé por dónde Ah, por aquí Soy retrasado Perdido Me oculto así Vale, se fue ¡Coño! Se ha movido algo por allí ¡Ey! Estoy bugged Vale No veo ¡Vente! No veo Ahora Hay que mejorar la cámara, ¿eh? Me derrito Me derrito Me derrito Me derrito Socorro 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 Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Que te derrite Sube Sube, sube Sube, sube Vale, uf Qué bonito Me gusta mucho la animación De cómo se encienden las cosas Está muy bonito, ¿eh? El juego Muy logrado Qué guapo Vale Espérate ¡Ey, ey, ey! Ahí había bichos ¿Qué son esos bichos? Ah, vale Es ella Otra vez ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¿Qué ha pasado? Jhin And his body Light Attract Legiones Ah, legiones de Mara O sea, entonces Puedo ir así, ¿no? Me toca cubrir la luz Porque si me destapo Vienen a por mí Si me destapo Vienen a por mí ¿What? Me han reventado Me han reventado ¡Ay, Dios mío! ¿Tú qué me estoy tapando? Se suicidan, tío Vale, puedo crear un colega Vale El chiquitín ¿Qué le pasa al chiquitín? Está bugeado Se ha bugeado Vale, cruzo, 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 cruzo ¡Corre! ¡Corre! Vale, estoy bien Aquí está la bruja otra vez Bueno, yo la llamo bruja Pero es que no sé si es una bruja ¿Sabes? Me da toda la pinta, desde luego ¡Corre! ¿Por qué no enciende eso? ¿Tú qué me apago? Vale, estoy bien ¿Me está viendo aquí? No, no Vale Madre mía, chaval ¡Qué agobio! ¿Qué dices? ¿Dónde está? No la veo No estoy que moverlo, creo Quita Ah, me caí yo también Es muy gracioso, ¿eh? El yin este Aquí hay cera Pero no hay luz Aquí Ahí viene otra vez la petarda Bueno, estoy escuchándola Es como un convento, ¿no? ¿Tú qué me hago chiquitito? Espérate Cúrate Me muero Ah, vale, aquí Uf Tápate Pero tápate, loco Ahí ¿Me está viendo? No puede ser No, no me está viendo ¡Ah, corre! Vale Asquerosa Ojo Madre mía Está rotísimo No hay coleccionables Ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente avanzar Y, pues eso Pasárselo Hola, 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 hola ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Pero si me está tapando Me gusta que me los candelabros sirven como punto de respawn Vale A ver, supongo que así no me podrán ver, ¿no? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo si me estoy tapando Tendría que utilizar una copia Pero si me estoy tapando la vela O sea, no pueden verme Mira cómo va a gastar pastillas por él Vale ¡Uf! A ver, qué baitear con el bichillo A ver, me cubro un poco Otra vez la loca del pozo ¡Corre! Vale ¡Uf! Aquí se van a encender muchos candelabros, ¿no? ¡Corre, pequeñín! Se está moviendo solo, ¿eh? Como una cinemática Me recuerda mucho Little Nightmares Muchísimo ¿Qué pasa? Otra vez la bruja No te creo, tío ¡Qué pesada es! Uy, los FPS Se me muere el PS, chaval ¡Otra vez la loca! ¡Vete a tomar por culo, coño! Es que no veo, tío Vale Tengo que ir de cera en cera Y de los huecos a la pared Vale Vale Cúrate un poco Cúrate, 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 cúrate No me estás viendo Es mentira Es imposible que me estuviera viendo Asquerosa Entonces son como las catacumbas, ¿no? Otra vez la loca del pozo, tío Cúrate ¡Sube, eh! Ay, Dios mío, tío Me ha dado un ataque al corazón ¿Y todos estos huesos humanos? ¿Quién es esta señora, tío? Mira qué bonito es Tío, no entiendo Te lo juro, eh Os lo juro No entiendo por qué vienen a por mí Se supone que me tapo la luz Precisamente para que no me vean No deberían poder verme Si me tapo la luz ¿Dónde estoy, tío? ¿No puedo saltar? ¡Ey! ¿No me dejan saltar ahora? Ah, no, que no puedo hacer nada Solo puedo correr Estoy como bugueado Espérate Voy a dejar que se muera Voy a dejar que se muera Está bugueado el personaje No puede saltar ni hacer nada A ver Ahora sí No me he dejado hacer nada, tío Vale, ahora sí Je, los baiteo ¡Qué flipas! Vale Menos mal que hay un montón de sera En todas partes, eh ¡Qué asquerosa! En parte me siento tranquilo por eso Porque hay muchos checkpoints Vale Está aquí No te creo Pero chica Dame un respiro Vale, me cubro un poco No veo nada ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Socorro! No, no, no Mosquitos no Vale ¡Qué agobio, tío! Aquí va a pasar algo, ¿no? No, me han salido las catacumbas Al menos No sé si es que esto es un convento Es una iglesia ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? ¿Un altar? No, la loca del patio ¿Me ha pillado? ¿O se ha quemado? No tiran los FPS, chaval ¿Qué le pasa a esa mujer? Señora, igual debería ir al médico, eh Se muere Ah, le ha matado con toda la luz Claro, ella huye de la luz Por eso quiere apagarla Ah, ya está Sabía que era un juego cortito Duraba como 20 minutos Pero esperaba que fuera un poquito más largo Me ha gustado, tío Me ha gustado Eso sí He visto muchas carencias de nuevas mecánicas Nuevos tipos de enemigos Un mejor diseño de escenario La ambientación es muy bonita Lo que pasa es que no siento el agobio de la bruja, ¿sabes? Está por ahí Burlarla es fácil A veces simplemente basta con correr para adelante y ya está Pero bueno Creo que podrían haber hecho Una experiencia mucho más inmersiva Podrían haber puesto más trampas en el escenario ¿Sabes? Más scripts Habría estado muy bien Pero oye, me gusta mucho lo que han hecho Para hacer un juego gratuito En plan de, eh, chicos Mirad lo que sabemos hacer Creo que han pulsado una tecla muy buena Y si pudieran trabajar Más a fondo en este juego Yo incluso haría un Kickstarter ¿Sabes? Un... Una financiación para el juego Un micromecenazgo de este que se llama Y que hicieran una experiencia bastante... Bastante mejor, tío Madre mía ¿Tanta gente ha trabajado en este juego? Mi opinión, ¿vale? Mi opinión es esa Que si hiciese un micromecenazgo de WIC Para desarrollar un juego de, no sé Cuatro o cinco horas de desarrollo Con... Con mucho más trabajo Mejor equipo Todo eso Bueno, molaría un montón, eh Porque me ha gustado... Me ha gustado mucho lo que he visto Es un juego sencillo Pero bonito de ver Bonito de jugar Agradable Y simplemente es eso Que le falta un poquito más de... Inmersión, ¿sabes? Sentir el agobio de la bruja Más mecánicas, enemigos Eso molaría bastante, tío Pero bueno, esto es WIC Vale un juego gratuito Lo tenéis en Steam Si lo queréis jugar vosotros Y espero que os haya gustado Hasta otra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!